El término amebas ha venido quedando en desuso y se ha sustituido por amebas, de tal modo que la antigua amebiasis es ahora amebiasis o amebosis. Pues bien, la amebiasis es una enfermedad producida por un protozoario microscópico llamado entameba histolítica. Se estima que 10% de la población mundial está infectada por este microbio, lo que resulta en aproximadamente 50 millones de casos de amebiasis invasora y hasta 100 mil muertes por año. Este parásito puede infectar a personas de cualquier edad, pero es más frecuente en niños y adultos jóvenes. Para ver la versión en inglés de este vídeo, busca el link en la caja de descripción, donde también encontrarás el link para unirte a nuestros grupos de WhatsApp y Telegram. La prevalencia de la amebiasis varía mucho entre las distintas regiones del planeta, desde solo 1 a 2% en zonas de clima templado hasta 50% en muchos países tropicales, cuyas regiones son cálidas y húmedas. Existen diferentes especies de amebas que pueden parasitar la boca y el tracto intestinal humano, por ejemplo, ehistolítica, eharmani, ecoli, endolimax nana y yodameba bushili. Sin embargo, solo algunas cepas de entameba histolítica causan enfermedad. Las demás, cuando las hay, establecen una relación de comensalismo con el cuerpo humano, en donde no producen enfermedad, de modo que en tales casos no se requiere tratamiento alguno. Los mecanismos más frecuentes de transmisión de la amebiasis son el consumo de agua o alimentos contaminados y el contacto directo ano-mano-boca. Por sus manifestaciones clínicas, la amebiasis se clasifica en asintomática y disintomática, por su localización en intestinal y extraintestinal y por su evolución en aguda y crónica. Analicemos la amebiasis intestinal. La infección intestinal asintomática es la forma más común de la amebiasis, sin embargo, una de cada 10 personas infectadas por entameba histolítica sí desarrolla síntomas. En estos pacientes sintomáticos, la forma más típica de la enfermedad es la amebiasis disentérica. Los síntomas iniciales de este trastorno son generalmente poco intensos, con falta de apetito, dolor abdominal y diarrea leve no sanguinolenta. Estos síntomas reflejan la existencia de un proceso irritativo del intestino grueso o colon y se trata de una fase inicial de la enfermedad que se puede prolongar durante varios meses, pero una vez que el intestino grueso se haya extensamente invadido, los síntomas se hacen más intensos y la enfermedad entra en un periodo de estado. En esta fase los síntomas más sobresalientes son diarrea, es la característica más frecuente. En la mayor parte de las ocasiones es muy en específica con heces blandas o acuosas y de mal olor y a veces con mocopus y presencia de sangre en estrías. La diarrea normalmente dura varias semanas y se puede alternar con fases de estreñimiento. Dolor abdominal. La intensidad de este es muy variable y oscila desde una sensación de pesadez en el abdomen hasta dolores de tipo cólico que disminuyen con la defecación. Otro síntoma es el tenesmo que se presenta en los cuadros más severos y consiste en la sensación de que se necesita defecar aun cuando los intestinos ya estén vacíos. Esta sensación habitualmente se acompaña de dolor cólico y esfuerzo para evacuar. Hablemos ahora de la amebiasis extraintestinal. En tameva histolítica suele hallarse como un organismo comensal en el intestino grueso, pero en ocasiones penetra en la mucosa intestinal y puede invadir otros órganos. El tipo de amebiasis extraintestinal más frecuente es el absceso hepático. Esta enfermedad inicia con un curso lento e insidioso acompañado de pérdida de peso, dolor en la zona hepática ubicada en el lado derecho superior del abdomen, fiebre no muy alta, generalmente de 38.5 a 39.5 grados centígrados, aumento leve del tamaño del hígado, lo que en términos médicos se conoce como hepatomegalia, además de ictericia discreta, la cual se manifiesta como presencia de color amarillento en la esclerótica, que es la parte blanca de los ojos. En tameva histolítica se encuentra en el intestino humano en dos formas, el trofosoíto o forma móvil, que es la forma invasiva, y el quiste, que es la forma infectante. El diagnóstico de amebiasis intestinal se sospecha con base en los signos y síntomas del paciente y se confirma mediante la demostración de entameva histolítica en las heces por medio de un estudio llamado coproparasitoscópico para la búsqueda de quistes y de ameva en fresco para trofosoítos. Ahora bien, la detección de amebiasis extraintestinal es más difícil. En estos casos, en general, los estudios de heces fecales resultan negativos y rara vez se puede demostrar la presencia de trofosoítos en material purulento. Las pruebas disponibles con mayor grado de sensibilidad son la hemoaglutinación indirecta y la de inmunoabsorción de tipo enzimático o ELISA y las técnicas de imagen en los casos de absceso hepático. La amebiasis intestinal se puede tratar con remedios caseros naturales o con medicamentos. Entre los primeros se incluyen el ajo, la cúrcuma y el orégano. El ajo contiene principios activos de azufre que ejercen un efecto antibiótico y antiparasitario en el intestino y además ayuda a regular la flora intestinal. Se puede tomar de distintas formas, por ejemplo, se puede masticar y comer un diente de ajo crudo diariamente después de almorzar. La alicina es la sustancia responsable del olor del ajo, así que a las personas a quienes esto les resulta intolerante se les recomienda picar el ajo y dejarlo reposar 15 minutos antes de usarlo como remedio. En este corto lapso el olor del ajo disminuye notablemente sin perder sus propiedades medicinales. También se puede preparar como infusión, en cuyo caso se deberán picar tres dientes de ajo, colocarlos en un recipiente con 250 mililitros de agua y poner a calentar. Cuando ya esté en su punto de ebullición, retirar del fuego, dejar reposar durante unos 20 minutos y colar. Se recomienda tomar la mezcla diariamente una vez por día. Por último, otro modo de prepararlo consiste en machacar tres dientes de ajo y hervirlos en 250 mililitros de leche. Tras haber colado la preparación, se puede endulzar al gusto con azúcar o miel. Se deberá tomar tibia por la noche. Pasemos ahora a la cúrcuma. Este posee un ingrediente activo llamado curcumina, que además de inhibir el crecimiento de lombrices y protozoarios, es rica en antioxidantes y tiene propiedades antiinflamatorias. Para su preparación en té se requieren una cucharada de cúrcuma en polvo, equivalente a unos 5 gramos, y una taza de agua. Tras hervir el agua, se le añade la cúrcuma y luego se deja reposar durante 5 a 10 minutos. Beber de 2 a 3 tazas por día entre las comidas. Por último, el orégano ayuda a eliminar los gases acumulados en el tracto digestivo. Tiene acción antiinflamatoria y resulta de gran utilidad en el tratamiento de la amebiasis intestinal. Para su preparación en té se requiere una cucharada de orégano seco y 250 mililitros de agua. Se pone a hervir el agua, se le coloca el orégano, se deja hervir durante 3 minutos, se deja reposar, se cuela y listo. Toma una taza por la mañana y otra por la noche. Si se desea, se puede endulzar con miel al gusto. Cualquiera que sea el remedio elegido, se recomienda tomarlo durante 2 semanas. En cuanto al tratamiento farmacológico de la amebiasis intestinal asintomática o crónica, se puede emplear uno de los siguientes medicamentos de administración oral. Furoato de diloxanida, dilodo hidroxiquinoleina o paromomicina. Y en amebiasis intestinal asintomática aguda, el fármaco de elección es el metronidazol y la segunda opción es el tinidazol. También se puede usar una combinación de metronidazol y dilodo hidroxiquinoleina, que por ser una mezcla irritante se recomienda tomar después de los alimentos. Finalizamos diciendo que el absceso hepático amebiano es una enfermedad complicada que se puede tratar con metronidazol seguido de un ciclo de 10 días a base de furuato de diloxanida o paromomicina. No obstante, en todos los casos siempre será el médico tratante quien determine el medicamento más específico y la dosis respectiva con base en la severidad de la enfermedad y las características particulares del paciente, tales como edad, peso, enfermedades con comitantes, etc. Pues bien, eso es todo para ahora. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!